Y vamos a hablar de un tema que a nosotros nos ha consternado, nos ha preocupado por la identificación con el oficio y principalmente porque nos llama la atención la forma en la que muere un periodista. El periodista Niño de Guzmán, jefe de prensa de Fides, fue encontrado muerto en una avenida. Las causas se investigan, hay informaciones que hablan de una especie de tortura previa a la muerte. Es una de las hipótesis que se maneja en el caso este. Y después la investigación está abierta, hay una exigencia de parte de los periodistas para que se haga una investigación y se establezcan las causas en las que falleció este hombre de prensa. El señor Niño de Guzmán fue encontrado en la avenida Sabaneta, en la ciudad de La Paz, ya sin vida. En momentos y lugares menos esperados, solo creo en Diosito, está escrito en su Facebook. Él es David Niño de Guzmán, periodista cuya vida acabó de la forma más macabra. La policía encontró su cuerpo en cercanías de la avenida Sabaleta. Habría fallecido por una posible explosión que le ha llegado a vaciar completamente la cavidad abdominal. Según las primeras investigaciones y en relatos de colegas desapareció desde el pasado martes. Desde entonces se desconocía el paradero hasta la mañana de este jueves. Se presume que el lugar ha sido la explosión. Vamos a tratar de establecerles qué tipo de explosivos se ha utilizado. El niño de Guzmán llevaba una vida tranquila, alegre, le gustaba viajar. Tenía dos hijos. La policía tiene indicios que revelaron algunos amigos de que fue objeto de tortura por espacio de cinco horas. Esto por las laceraciones en sus extremidades. Posteriormente a las tres de la mañana habrían hecho explotar un artefacto en su abdomen, lo que terminó con su vida. Familiares y amigos de David Niño de Guzmán, periodista, colega, han llegado hasta la morgue paseña. Aún se desconocen los motivos por los cuales fue objeto de este horrendo crimen. ¿Quién es este hombre de prensa que murió? Asesinaron a un periodista, David Niño de Guzmán. Nació en Potosí. Estudió comunicación social en la Universidad Mayor de San Francisco Javier. Tenía 41 años. Era jefe de prensa de la agencia de noticias Fides. Trabajó en las redacciones de Presencia, Última Hora y El Diario, Periódicos Paseños. Su definición del periodismo, un trabajo y oficio apasionante. Vives la noticia y eres testigo de los hechos que caracterizan a Bolivia y el mundo. El periodismo hay que vivirlo día a día. Su creencia, sólo en Dios. Su ideología política, la libertad. La policía está investigando este hecho que reiteramos ha concernado a toda la prensa del país. La policía está investigando este hecho de la prensa del país.